Miren que rico clima, está lloviendo, está fresquecito, que rico, se antojan estas deliciosas gorditas. Hola, hoy voy a hacer unas gorditas de harina y aquí están unas de las cosas que voy a necesitar para hacer los guisados. Estas gorditas las voy a hacer de rajitas con crema, aquí tengo el chile poblano, este lo voy a tostar, le vamos a quitar la piel y todo, lo vamos a cortar en rajitas. Estas son las papas que voy a usar con las rajitas con crema, le voy a poner papas. Aquí tengo chicharrón de pella, este lo voy a hacer en chile verde y aquí tengo carne, esta carne está cortada en trocitos, es para taquitos, así la venden aquí. Y aquí tengo las papitas, estas yo las dejé así con cáscara y las corté bien pequeñitas como pueden ver para que no se me rompan mis gorditas. Vamos a comenzar a hacer estos guisados. Las papitas para las rajas las voy a poner a cocer con un poquito de sal y aquí las voy a dejar hasta que estén cocidas, no se tardan mucho porque están muy chiquitas, pero vamos a dejarla unos, a que comience a hervir y luego unos 5 minutos y ya las checamos. Empezar por los chiles, así los dejo ya listos y que comiencen a sudar mientras que están las papitas y mientras que hago los otros guisados. El chicharrón este lo vamos a cortar en pedazos pequeñitos, como pueden ver este chicharrón de pella tiene pedacitos de carne, así que lo voy a cortar y también tiene como su grasita. Yo lo corto en pedacitos pequeñitos así, vamos a cortar en pedacitos así chiquitos como estos. Si quieren una receta para hacer los chicharrones, estos desde cero, mi mamá en su página de México en la mesa tiene una receta muy buena para chicharrones de pella, que quedan bien ricos, te los recomiendo para que pasen a ver esa receta. Me quedaron ya los chicharrones cortados en pedacitos, esto lo voy a hacer en una salsita de jalapeño y ahorita les enseño lo que le vamos a poner. Estas papitas para las rajas después de unos 5 minutitos que estuvieron aquí hirviendo, ya están listas, nada más las apretamos y se desbaratan. Ya las voy a retirar del fuego, les voy a quitar el agua y las voy a reservar para ahorita que ya estén listas mis rajas. Para la salsita de jalapeño que voy a usar con el chicharrón, voy a usar 5 jalapeños, 4 tomates roma, los voy a poner aquí a cocer, ya cuando estén listos ahorita les enseño lo que les voy a poner para licuarlos. Para el grisado este de carne voy a comenzar por poner la carne aquí en un sartén y la voy a sazonar con un poquito de sal. También le voy a poner una cucharadita chiquita de consomé de pollo, esa es media cucharadita. Lo voy a integrar y ahorita que ya casi esté la carne lista le voy a agregar las papas. Aquí ya la carne casi está lista, ahora le voy a agregar las patitas. Y eso es para que estén más o menos al mismo tiempo, pues ya que las patitas están chiquitas no se tardan en cocerse. Este grisado no lo voy a hacer con chile, nada más le voy a poner un poquito de tomate porque es para los niños. Aquí lo voy a dejar un ratito y ahorita ahí regreso con ustedes. Aquí tengo salsita de tomate, le voy a poner una latita. Aquí sí se la voy a poner completa porque este es bastante. Y lo voy a dejar un poco caldosito, le voy a poner un poquito de agua. Aquí le voy a agregar agüita. Nada más poquita. Y ya por último nada más le voy a poner un poquito de cilantro. Lo voy a dejar aquí a que comience a hervir y que estén listas las papitas. Y ya eso es todo para este guisado. Aquí en este sartén voy a poner una cucharadita de mantequilla. Con un chorrito de aceite. Y ya le voy a poner las rajas. Para que se guisen un poquito. La voy a sazonar con un poquito de sal. Y aquí le voy a agregar las papitas que cocimos. Aquí como las papitas ya están listas, las rajas también ya están casi cocidas. Porque las pusimos en la lumbre. Esto ya no se va a tardar tanto. Voy a poner crema. Esto es crema mexicana. La leche nada más. Para que se haga un poquito aguadita. Y ya está. Voy a dejar hervir nada más unos minutitos, unos tres. Para que las papas no se me recosan. Y ya va a estar listo este también. Esto es el chicharrón. Aquí voy a vaciarlo. Lo que pusimos a cocer. Voy a agregar una cucharadita de ajo. Y también le voy a agregar una cucharadita de consomé de pollo. La voy a poner aquí en un sartén para que comience a hervir. Cuando esté hirviendo le voy a agregar el chicharrón. Ya está hirviendo le voy a agregar el chicharrón. Y aquí lo vamos a dejar a que esté hirviendo un buen rato. Por lo menos unos diez minutos para que el chicharrón se haga bien blandito. Lo prueban de sal. Si le falta le agregan también. Como quedó ya está bien, bien blandito el chicharrón. Miren que rico. Ahora sí voy a preparar las gorditas. Voy a usar esta harina para hacer mis gorditas. Esta es harina ya preparada para tortillas. Esta la compré en Walmart. Así viene ya lista. Nada más se le agrega agua. Normalmente la preparo y todo. Pero hoy la voy a preparar así nada más. Para que te queden bien tus tortillas o tus gorditas. Tienes que amasar con agua bien caliente. Y más que no te vayas a quemar. Que no la sientas que te queme pero que esté calientita. Mi mesa de trabajo está limpia. Esto que ven aquí no crean que está sucio. Esto es de la piedrita esta. Así está siempre. Y bueno pues voy a hacer. Lo que voy a hacer es que voy a poner aquí. Mi harina ya que la estuve amasando un poquito aquí. Para terminar de amasarla bien aquí en la mesa. Vamos a tener que estar amasando un buen rato. Porque miren la harina se ve así todavía como medio cortadita. Se tiene que ver que queda bien lisita. Esta es la consistencia para dejar la harina. Miren que no se nos peguen las manos. Y esta yo no la dejo tan aguada. Para que las gorditas al momento de estirarlas no se batallen. Y me queden bien redonditas todas. Aquí ya tengo lista la harina. Y voy a hacer unas bolitas o testales. No se como les llamen ustedes. Así. De este tamaño. Y así las voy a hacer todas. Aquí ya las terminé todas. En total me salieron 33. Y esta pequeñita. Y pues ahora si vamos a hacerlas. Así es como quedan. Miren que ricas. Y de adentro. Y de adentro. Aquí están ya listas mis gorditas. Mira así es como nos quedaron. Mira de adentro. Bien cociditas. Y así es como nos quedan. Aquí está el pilón. Me quedó una chiquitita. Y así la hice. Y bueno pues ya nada más las voy a rellenar. Aquí está ya mi comida. Miren. Las rajitas. El chicharrón. Y allá está. La carnita con papas. Las rajitas con crema. Chicharrón. Carnita con papas. Y una de frijolitos con queso. Aquí están mis gorditas. Ojalá que les haya gustado este video. Estos guisados quedaron deliciosos. Y si les gustó este video. Ayúdenme compartiéndolo. Dándole like. Y por favor no se olviden de seguirme en mi página. También me encuentran en YouTube. Como Cocinando con Sandy Martínez. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho. Y nos vemos en la próxima. Bye. Chau. Chau. ¡Gracias!